Música Yo no tendré para que viva en un palacio, pero sus sabanitas limpias no le van a faltar. Ya tengo preparada una habitación con un armario que tiene unos peluches y algo de ropita para cuando llegue. Pero es que no va a llegar jamás. No se trata de esperar, no le van a conceder la adopción nunca. Juan Carlos, no puedes hablar así a una persona que está viendo por momentos cómo se derrumba su futuro. He intentado explicárselo suavemente, he intentado que comprendiera. Juan Carlos. Me llamo García y soy inspectora. Inspectora García de Recursos Humanos. El trabajo que realizamos no es fácil. Tienes que estar preparado para irte muchos días con un nudo en el estómago. Y para saber hablar a alguien en un momento tan difícil como este. No creo que estés preparado para asumir el cargo. Mañana vuelves a la oficina. Quiero que me deje solo, voy a hablar con ella. ¿Qué te debo? Nada. Ah, pues muchas gracias. Y perdona por haberte molestado. Y no del máster, eso, ¿qué estudiabas? Mira, es que si te lo cuento aquí, pues para compensarte te tendría que invitar a cenar. Y creo que a tu chico no le va a hacer mucha gracia. No tengo novio, pero... No, no, tranquila, tranquila. Yo tenía que intentarlo. Así que, ¿quieres invitarme a cenar? Sí. Quiero invitarte a cenar. Quiero luego buscarme a esto de esta para invitarte a una copa. ¿A ti te funciona el rollito este que llevas? ¿Cómo? ¿Que si te funciona el rollito este que llevas? Si te digo la verdad, no. ¡Viva por ti, bonita! ¿De verdad te gusta? Pues claro. Más vino. Me voy a poner piripi. Sabes que te quiero, piripi. Pero tú bebe, bebe. Brindemos por esta comida tan buena. Un gas. Ana, en 1958. Alberto, en 1961. Así hasta 11. Pero los hijos no atemperan el carácter del padre de familia. Por el contrario, las palizas se hacen más frecuentes. Ana Orantes no se atreve a denunciar las agresiones. Las llamas se extienden rápidamente por el abrigo de fibra sintética que lleva Ana Orantes. ¡No! Yo mañana cogeré un avión y me marcharé de aquí. Y la vida continuará para los dos como si nada. ¿Como si nada? Como si nada. Me sorprende lo fría que eres. Hace un momento no decías lo mismo. Solo tienes que prometerme que cuando venga, me dedicarás una tarde como esta. La mujer tenía un agujero en todas las tripas. Se veían las tripas de la mujer. El bebé muerto todavía en sus brazos. El niño que andaba solo tenía dos años. Le faltaba una pierna. Las otras veces te has librado, pero esta no te libra ni Dios. Ahora tiempo. Mira cómo estás. Estás hecha a mierda. ¿Y sabes qué? Que yo estoy de puta madre. De saber que una basura como tú se va a tirar el resto de la vida en la cárcel. Pero no te preocupes. Que no te vas a aburrir nada con lo mona que eres. Seguro que te salen un montón de novias. Te sientes muy poderosa, ¿verdad? No tienes ni puta idea. Ahora eres filósofa, además de ladrona y asesina. No te preocupes, lo pondré en tu expediente. Venga, confiesa. Nos van a traer las pruebas de adriano. Apaga la cámara. ¿Qué coño estás haciendo? Que apagues la cámara si quieres que siga hablando, Superman. Apaga la cámara. Tú me vas a ayudar. Mira, te vas a comer 30 años. ¿Te suena el nombre de Armando? ¿Qué dices? Armando, policía de la Brigada Centauros. ¿Te tiene que sonar? Bueno, claro que te suena. Es tu hermano. A lo mejor es eso lo que hay que mirar. A lo mejor es eso lo que hay que mirarlo. Bien. Quiero